Recapitulemos. 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 O devolver préstamos. Devolver deuda. Son estas tres cosas básicamente que se puede hacer con el beneficio. Dividendos, reinversiones o devolución de deuda. ¿Estos 20 millones son suficientes en nuestra empresa? Cada uno sabrá, cada uno se ha de preguntar, cada empresa debe preguntarse, ¿qué quieren mis socios como dividendos? ¿Qué necesita mi empresa para seguir siendo competitiva respecto a las reinversiones que tengo que hacer cada año? Y tercero, ¿cuánta devolución de deuda me he comprometido a hacer este año? De estos 150 y 50 millones, ¿cuántos tengo que devolver? En principio serían estos 50, que es la deuda que tengo que devolver antes de un año. Esto es lo que se puede hacer con un beneficio. Por eso hablábamos que la primera variable es que una empresa tiene que tener beneficio positivo, pero un euro, un dólar, una unidad monetaria podría ser positiva, pero no suficiente. ¿Qué le da la suficiencia al beneficio positivo que obtengamos? Pues estos tres conceptos. Dividendos, reinversión, devolución de deuda. Dicho esto, como hemos ya comentado anteriormente, ha pasado un año. Lo único que sabemos de este primer año de actividad, la única información que tenemos es la cuenta de resultados. Ingresos menos gastos. Recuerden, aquí solo hay ingresos y gastos, no cobros y pagos. Por ejemplo, ya que hablábamos de devolución de deuda, si nuestra empresa este año ha devuelto 20 millones, estos 20 millones que hemos pagado al banco, que hemos devuelto al banco, aparecen en la cuenta de resultados. ¿Es un gasto? No. Luego hay cosas que suceden, por ejemplo, que han sucedido este primer año, que no recoge la cuenta de resultados. Por ejemplo, la devolución de un préstamo. Esto no lo recoge la cuenta de resultados. Recoge los intereses, el gasto de este préstamo, pero no la devolución. Afecta a la tesorería, al tesorero, que solo está pendiente de cobrar y pagar. Cobrar y pagar. Esto lo entiende todo el mundo. No hace falta hacer ningún máster en finanzas. Si la empresa ha devuelto 20 millones al banco, no afecta a la cuenta de resultados, pero afecta a la tesorería. Claro, claro que afecta. De la empresa salen 20 millones y se devuelven al banco. Afecta al balance. Claro. Habrá menos disponible y también menos deuda. Claro. Pero no afecta a la cuenta de resultados. Muy importante entender qué afecta y qué no afecta al balance. Qué afecta y qué no afecta a la cuenta de resultados. Y qué afecta y no afecta a la tesorería. Y qué afecta y no afecta a la tesorería.